Perdón, perdón. Es que los versículos aquí son diferentes. Vienen del español. Ok. Versículo 5 en el hebreo. Aquí vamos. No es más. Muy bien. A propósito, es un detalle nada más, pero no vamos a gastar mucho tiempo. Han escuchado que nuestro hermano Abraham lee esto. A veces él deja silencioso la G de algunas palabras, como hacemos en el español al principio de una palabra. Y eso es por la influencia de España. Muchos judíos, especialmente los que se llaman sefárdicos, los sefardaim o sefardiim, ellos estaban en España durante muchos siglos. Y creo que la influencia del español en ese aspecto tuvo un impacto sobre la pronunciación que ahora tienen como tradicional los judíos sefárdicos. Va ni amarti. Todo eso bien. Ok. Ni grashti. Entonces yo dijo, dije, ahora algo que quiero destacar aquí. Y esto está entrando en más el tema de análisis discursivo. Aquí tenemos va ni amarti. Normalmente esperamos en hebreo tener siempre primero el verbo y luego viene el sujeto después, que es la la el sintaxis normal. Pero aquí cuando vemos algo en reversa o un poco diferente, entonces decimos en el análisis discursivo que está marcado, está marcado con un propósito tal vez poético, tal vez para poner énfasis en algo, etcétera. Entonces, solo quiero destacar que esto puede significar algo. Puede ser que es más poético por ser sujeto primero y luego el verbo. Y además, ustedes saben bien que amarti no necesita sujeto. El sujeto ya se comunica. Dije como en español, no? No necesitamos decir yo dije si no estamos, si no queremos poner énfasis tal vez en la yo o en el yo. Ok. Ni grashti. Aquí tenemos un verbo nuevo para nosotros, garash. Ok. Podemos fácilmente discernir que garash es la raíz porque conocemos que ti es el sufijo verbal del cal perfecto, no? Y luego tenemos este prefijo. Ok. Que no va con lo que esperamos con el cal perfecto normal. Ok. Entonces, eso nos está señalando que no puede ser cal. Entonces, ¿qué será? ¿Qué es una conjugación o una viñamín que tiene n como prefijo y además del sufijo perfecto? Y eso es el nifal. Entonces, si miramos aquí en paratext, aquí nos dice abajo en ni grashti que es nifal. No es cal, es nifal. Por lo tanto, tiene la ni. Nifal es fácil con el nombre. Si conoces ni fal, vas a esperar ver una nun como prefijo ahí. Ok. Entonces, perfecto de nifal. Bien. Vamos a volver aquí. Entonces, he sido desechado. Entonces, recuerdan que cal es activo, nifal es pasivo. Cal y nifal van juntos en ese sentido. Si algo significa algo en cal como activo, desechar, desechar. Entonces, el nifal va muchas veces significar el pasivo de eso. Fue desechado. Desechar fue desechado. Ok. Y eso vemos aquí. He sido desechado. Entonces, vamos a mirar el léxico. Aquí creo que tengo esta palabra. Entonces, ven aquí que garash sí tiene varias conjugaciones. Tiene cal con la Q. Tiene nifal. Ok. Aquí vemos nigrash, nigrashah, nigrashhti. Aquí está nuestro amigo que aparece en Jonás. Y luego aquí en cal significa expulsar, etcétera, echar. Y luego ser expulsado o agitado. Y aquí tenemos nuestro pasaje para confirmar que estamos, ya hemos encontrado lo que buscamos. Ok. Ser expulsado. Entonces, aquí podemos traducirlo también como ser expulsado. Y ven que también en piel aparece con estos significados también de echar, despachar, despedir, etcétera. Mi neged. Mi neged de delante de. Ok. Neged es una palabra que también aparece en Génesis 2 cuando Adán por la primera vez ve a su esposa. Cuando Dios dice, vamos a hacer una, como lo dice en español, vamos a hacer para él una ayuda idónea. Dice, usa esta palabra de una ayuda idónea delante de él. Ok. Entonces, de delante de tus ojos. Ok. Entonces, esto ya entendemos con la min, preposición min, más neged, o ineja, tus ojos. Pero, aj. Ok. Aj, no hemos visto tanto. Aj. Aj puede tomar varios significados. Entonces, lo he buscado en el léxico. Vamos a mirarlo aquí. Recuerdan el dicho, ¿no? Entiérrate en un léxico y levántate en la presencia de Dios. Entonces, aquí hemos, hemos visto, visto muchos, muchos verbos en el léxico, pero no tanto estas partículas. Ok. Entonces, esto será algo interesante, mirar las partículas. Partícula que introduce una restricción o limitación con diversos resultados y matices. Solamente, nada más, un enunciado se limita con una adversativa. Ok. Adversativa, como pero, en cambio, solo que, o una circunstancia se precisa justo, precisamente, exactamente. Entonces, ven el rango un poco grande, ¿no? Precisamente es un poco diferente que pero, ¿no? Pero, dependiendo, dependiendo del contexto, así va. Un enunciado o mandato se concentra con énfasis. Solo esto, exactamente así. A veces no se traduce. Equivale a cero. Ok. Es otra forma de decir que no se pone nada en la traducción en ciertos contextos. Ok. Entonces, aquí empieza con glosas y más detalles y pasajes. Ok. Si bajamos, pero, ok. Significado ve, pero solo que, en cambio, ahora que, ah, no, está bajo c, justo, exactamente, precisamente. Ok. Es donde ellos piensan que debe, se debe entender, Jonas 2.5. ¿Cómo tiene este interlineal? Lo tienen como pero. Ok. Entonces, es interesante, no sé. Tendríamos que hablar con hermanos Shokel, a ver qué está pensando con esto. Precisamente, si ponemos precisamente aquí, volveré a contemplar el Heikal Kodseha. Ok. A mí me gusta pero, aquí, vamos a ver qué hacen las traducciones diversas. No se traduce aquí. Y se hace como una pregunta aquí, interesante. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Y luego, punto y coma, no lo traducen tampoco. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Entonces, ahí, no hay un acuerdo, cómo traducir, ah, aquí. Me habías arrojado, tal, 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 tal. Bueno, no, no entra aquí, porque tal vez están siguiendo. A mí me gusta, sin embargo, hermano. Sin embargo. Ok, estamos llegando aquí. Sin embargo. Ajá. Volveré a mirar hacia tu santo templo. NBI. No lo tradujeron. Como pregunta. Pero, PDT. Reina Valera. Más. Ok. O pero. Reina Valera. Ok. Y finalmente, sin embargo, Biblia de las Américas. Muy bien. Entonces, ven ahora cómo las traducciones han tratado o eliminado, vamos a decir, o saltado esto. Ok. Para traducirlo. Bien. Osif, Osif, Osif viene de la raíz, Yassaf, que es la raíz de donde viene el nombre Yosef. Ok. El nombre de José. Volveré. Ok. Tenemos la Aleph que nos señala que es yo. Yo volveré y es el imperfecto. Ok. Osif. Vamos a ver qué dice Paratext de esto. Entonces, sí tiene el significado de volver, hacer algo, repetir. Y aquí dice que es un jifil, imperfecto. Primera persona común singular. Ok. Entonces, no hemos dominado cómo analizar el jifil. Pero solo saber que muchas veces cuando hay jirekyod en medio de la raíz, suele señalar que es, tiene, tiene que ver con el jifil. Porque jifil, il, esa i, dentro del nombre jifil, es parte de lo que vamos a ver muchas veces. Bien. Pero volveré a contemplar. Pero volveré a contemplar. Ok. Entonces, aquí tenemos lejabish, lejabit, lejabit el hechal kodshecha. La asimilación de un anun. Gracias, Agustino. Lo pillaste perfectamente. Sí, entonces, aquí el verbo es navit. Ok. Cuidado. La he, muchas veces cuando vemos esto, una he al principio puede ser parte de otra conjugación. Como vimos aquí, volveré, con este jirekyod, puede ser que es un jifil. Y por eso lleva h, jifil, con g. La he se asimiló aquí en, en, con volveré, pero tal vez no se asimiló aquí. También sabemos que, ¿qué está haciendo este lamen aquí y qué señala? ¿Infinitivo? Exactamente. Sí, gracias. Entonces, si miramos a confirmar aquí, en, en paratext, lejabit es aquí la raíz navit más le, ok. Y es verbo, jifil, infinitivo constructo. Infinitivo constructo. Ok. Muy bien, excelente. Ahora, sé que eso sería difícil si, si no, no conoces ese verbo todavía, como nosotros, ¿no? Navit, ni siquiera es muy común. A ver si lo he buscado aquí. Vamos a buscarlo en el léxico. Ellos dicen que solo aparece en piel, en jifil, y así nomás. Ok. Y luego nos dicen, infinitivo constructo es habit. De jifil. Ok. Entonces, aquí, en piel, mirar, solo un versículo, como ejemplo, y luego jifil, mirar, poner los ojos, observar, examinar, contemplar, fijarse, atender, vigilar, repasar, etc. Ok. Nosotros sí conocemos un verbo para ver, ¿no? O mirar. Es ra'a. Ra'a. Y que ellos señalan aquí es un sinónimo de ra'a. Ok. Entonces, dirigir la vista, etc. Atender, poner los ojos, observar, inspeccionar, contemplar. Esto nos va a dar mucho más para contemplar en la traducción. Ok. Y entonces, vamos a ver cómo las versiones han tratado esto. Contemplar, ver, mirar. Contemplar, ver, ver, ver. Y mirar. Ok. Todo se trata casi de ver, menos contemplar. Entonces, no nos queremos limitar solamente a contemplar con esta glosa en este interlineal. Tuvieron que escoger uno, porque solo cabe una palabra para la glosa, ¿no? Pero queremos ver un poco más ampliamente. Y ahora podemos hablar de mirar, ¿ok? Hacia templo de tu santidad o tu santo templo. Koshéha, aquí tiene el posesivo tú, tu santidad. Pero lo vamos a traducir siempre como tu santo templo. Pero en hebreo lo va a decir en la frase constructa, templo de tu santidad. Cuidado ahí, ¿ok? Sin excepción, van a ver en las versiones que todos dicen, tu santo templo. Les quiero recordar otra vez que estamos en un poema que yo no espero que van a sentirse cómodos aquí en este tipo de hebreo. Como somos principiantes, es normal sentirse como, híjole, no sé nada. Este vocabulario es muy difícil, etcétera, ¿ok? Es lo mismo para todos los principiantes aquí en Jornas 2. Pero lo bueno es que queremos aprender cómo usar las herramientas cuando somos principiantes para poder analizar algunos temas, algunas cosas para la traducción que vamos a hacer. Porque va a tomar muchos años para llegar, por ejemplo, a leer con algo de facilidad los salmos. O Isaías o algo así. Eso podría llegar a tener, requerir como 10, 15 años de práctica con el hebreo porque es poesía muy difícil. Entonces, muchas veces vamos a tener que usar estas herramientas de esta forma para avanzar. No se preocupen. Número 6 en hebreo. Bien cortito otra vez. Ok. Ok. Me envolvieron. Ok. Vamos a analizar este verbo. Me envolvieron. Ok. Ok. Entonces, es afaf. El verbo, la raíz es afaf. Y luego tiene esta u que es del plural. Ok. Perfecto plural. Es un verbo perfecto. Aspecto perfecto. Y luego tiene la ni que es el objeto directo. Ok. Sufijo del objeto directo. Me envolvieron. Si miramos paratext aquí. Aquí vemos. Aquí abajo. Afaf. Ok. Lo van a buscar en el léxico con el P final. Porque son tres letras nomás. Cal perfecto. Tercera persona común plural. Sufijo. Una persona. Primera persona común singular. Ok. Muy bien. Entonces, afaf. Me envolvieron. Vamos a mirar esto en el léxico. Aquí en Xochel. Lo he buscado. Y es un verbo muy, 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 muy pequeño, no común. Ok. Aquí se ve. Es un poco raro que, bueno, normalmente, si es un verbo, van a ponerlo en el léxico sin vocales. Pero aquí no lo hacen. Y no sé por qué. Lo ponen con vocales. Aunque es un verbo. Ok. Cal. Y no hay muchos ejemplos. Pero nuestro ejemplo, Jonás 2.6, sí está aquí. Cercar, rodear, envolver, acorralar, estrechar. Ok. Muy bien. Entonces, me envolvieron. ¿Qué me envolvieron? Hasta aquí. Nefesh. Ok. Ustedes saben bien que nefesh normalmente se traduce como alma. Alma. Ahora vamos entonces a ver esto. Pero a lo más básico, nefesh es algo que respira. Y para ellos creo que el alma era más por aquí, en la garganta. Donde tienes el aliento de la vida. Porque es algo viviente. Ok. Entonces, eres, recuerda que en la Biblia hebrea, tú eres un alma. Tienes alma en el sentido que tienes vida. Pero tu alma no es una parte espiritual separado de ti en la cosmovisión bíblica. La cosmovisión que nosotros tenemos, que el alma es algo separado espiritual, que puedes tomar aparte, es algo que viene de la filosofía griega, que entró en la iglesia hace muchos siglos. Ok. Pero tú eres un alma, tú eres un alma, tienes alma en el sentido que tienes vida o aliento o garganta en este sentido. Pero tú consistes en alma que tiene el aliento de vida de Dios. Entonces, el humano es cuerpo y espíritu. Ok. Ya hemos discutido esto. Vamos a ver cómo las traducciones hacen. Unas, dos, cinco. Cuello. Alma, cuello y con una estrellita. Alma, alma, garganta. Interesante cómo la actualizada difiere del 60 en esto. Alma, garganta. Alma y luego alma en esto. Ahora, mi pregunta sería, en nuestra cosmovisión, o en las cosmovisiones de los pueblos aquí en México, decir alma aquí tiene algún sentido? O sea, las aguas rodearte hasta el alma para mí no tiene mucho sentido. Si estás pensando de alma en el sentido de tu vida o parte de ti espiritual, algo así. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tiene algún sentido traducirlo alma aquí? En vez de cuello o garganta. En nuestra folclor, la música así que cantamos. Usan muchas veces el alma para muchas cosas. Este, como el centro de las emociones, o sea, en la música romántica que para enamorar a la novia y cosas así. Usan mucho, mucho esa palabra en muchas asociaciones. Entonces, quizás no está tan perdido. Sí, ok. Muy bien. Muy bien. De otra perspectiva, de otro pueblo, ¿qué opinan aquí? Hola, hermanos. ¿Sí me escuchan? Bien, en nuestro caso, en Mije, bueno, todavía no hemos trabajado en el Antiguo Testamento, pero en un curso que estuvimos y tradujimos, tratamos de traducir esta parte. Y sí usamos esta, lo que es el alma, ¿no? De hecho, lo usamos mucho. Y en este caso se entiende dentro del contexto que, o sea, su desesperación es muy grande, que le afecta hasta, en este sentido, hasta el alma, ¿no? Entonces, nosotros sí lo manejamos así. Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Ok. Sí, entonces, estamos viendo el rango de uso. Excelente. Para mí, si fuera yo el consultor, entonces yo animaría más en la dirección de traducir Nefesh aquí como cuello. Porque cuando estás entrando en el agua, te estás hundiendo, te estás para ahogar, es cuando te sientes desesperado cuando ya viene hasta aquí, ¿no? Ya está subiendo casi a mi nariz. Y eso es cuando se desespera a la gente que se van a ahogar. Entonces, esto demuestra más esa desesperación y que ya está a punto de ahogarse. Y luego sigue hundiendo. Y luego sigue hundiéndose. Ok. Primero llega hasta la garganta. Luego, me rodeó el abismo o un abismo aquí. Literalmente, pero decimos en español el abismo. Tejón. Tejón. Eso está en Génesis 1. Se habla del tejón. Y luego sigue hundiéndose. Entonces, si estamos imaginando esto, sigue hundiéndose hasta que las algas empiezan a enredarse en su cabeza. Ok. Que lo hace todavía más desesperado. Bueno, entonces sigue hundiéndose hasta seis, ¿no? Y a base de los montes, ¿no? Ya va hasta el fondo. ¿Puedes decir algo? Sí, Neftalín. Cuando trabajamos nosotros con el libro de Jonás en un taller que nos dieron, la UNTI, empezamos a analizar este capítulo. Y bueno, la conclusión que yo tenía era que Jonás en esta poesía, él explica su testimonio, su experiencia de cuando él es arrojado al mar y él cuenta toda la desesperación de que él se iba a ahogar, ¿no? Exacto. Él empieza a hundirse, se enreda con el agua, el mar lo mueve, las algas lo enredan en la cabeza, empieza a tragar agua, lo que usted dice, ¿no? Que quizás lo más apropiado en vez de alma sería la garganta, ¿no? Aunque no hay mucha diferencia, quizás, en el sentido hebreo. Pero yo explicaba cómo, cuando él dice en el versículo 6, que la tierra echó sus arrojos sobre mí para siempre, es como cuando se lo traga el pez y llora ya los arrojos, ¿no? ¿Qué fue lo que me comió, no? Ajá. Y luego habla después cuando sale de ahí, ¿no? Exacto. Creo que entender este pasaje en la perspectiva del ahogamiento de Jonás, como usted lo explica, es más adecuado, ¿no? A la hora de poderlo traducir. Exacto. Entonces, creo que esa palabra garganta sería muy acorde a esa experiencia de que se estaba ahogando, ¿no? Se estaba muriendo. Sí, 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 sí. Sí, gracias por el comentario. Exacto. Sí, y esto de todo lo que llega hasta esto de Haaretz, no hemos entrado aquí. Vamos a aguardar el 6 hasta en unos minutos y vamos a llegar ahí. Vamos a discutirlo. Pero sí, es este progreso, esta serie de eventos, ¿no? Que está describiendo el progreso hasta el fondo del mar. Ok. Entonces, Suf. Suf es algo que vamos a ver también en Éxodo, ¿no? El Yam Suf que han visto en los videos, ¿no? Entonces, Habush, Habush aquí, lo he buscado en el léxico. Y tenemos aquí el sentido Kal, que es ceñir, liar, fajar, envolver, vendar, aparejar. Ok. Asociado frecuentemente con lavash, vestirse. Y luego tiene ejemplos con diferentes cosas de vestidura, turbante, ok, sudario, vendar, una herida, un shiver, etc. Ok. Entonces, aquí, ¿qué conjugación? Pues, ¿qué tipo de verbo es? Habush. El patrón vocal que vemos aquí es Kamets Shurek. Kamets U, A, U. No sé si alguien recuerda qué es ese patrón. ¿Qué nos señala? Se nos llegan estos participios pasivos, ok. Entonces, aquí literalmente, fueron o fue enredado, ok. Fue enredado, significado pasivo. No enredó, sino fue enredado, ok. Alga fue enredado a mi cabeza, de Roshi. Página 77, si quieren apuntar eso, página 77, si quieren hacer un repaso en casa rápido de el participio pasivo. Ok. Si vemos esto aquí, habush. ¿Dónde estoy? Cal, pasivo, en inglés es al revés, pasivo, participio, PT, masculino singular, ok. Muy bien. Entonces, alga fue enredado a mi cabeza, o en mi cabeza, sería mejor. Ok. Ahora, alga singular no tiene mucho sentido para nosotros. Ok. Ahora, 7, y vamos. No, es más. Muy bien. Ok. Ok. Lequizve es una palabra nueva para nosotros. Los, los, hasta los fundamentos o las bases, ok. De, de este, tenemos la preposición le, ok. Y está en plural porque es tzereyod, ¿no? Tzereyod, plural en constructo, ok. Im, sería plural nada más, o plural absoluto, y e, plural constructo, ok. Entonces, no sé por qué no pusieron bases aquí. Cimientos, ok. Fondo, cimientos, ok. Raíces, que también tiene esa palabra como significado, raíz. Es, donde comienzan las montañas, cimientos, base, raíces, ok. Muy bien. Hasta las raíces de los, de las montañas, harim, ok. Nótese que en hebreo esto no es definitivo, no es haharim. Entonces, pero en español creo que tenemos que decirlo así. Yaradeti, ok. Que ya conocemos, yarad, ok. Perfecto. Descendí. Aaretz, ok. Ponen una coma aquí. Y es porque en, a ver si lo tenemos aquí más claro. Hay una división, pero en el hebreo, en el texto masorético, hay una división obvia aquí. Ok. Vamos a seguir. Ok. La tierra, haaretz, fácil para nosotros. Entonces, la tierra, normalmente, aquí, si es el sujeto, normalmente va a venir después del verbo, ¿no? Pero aquí no hay un verbo, ojo, ok. El verbo ser creo que es implícito aquí. Entonces, haaretz, ok. La tierra, y creo que esto está, se ha puesto como en este, en el énfasis, en la tierra o el enfoque, ok. Porque viene antes, y luego dice, la tierra, sus cerrojos, en vez de los cerrojos de la tierra, ok. Berijeja. La tierra, sus cerrojos, estaban, yo creo que es implícito, estaban, va a de leolam. Va a di, sí, perdón. Va a di leolam. Ok. Sobre mí, para siempre. Leolam. Creo que ya entienden leolam, ¿no? También de mis cantos. Ahora. Va a di, sí, perdón. Va a di, sí, perdón. Va a di, sí, perdón. Ok. Ya we, el ojai. Entonces, aquí tenemos el verbo, ojala, ok. Ojala, que ya conocen, de subir. Ok, si vemos aquí, esto. Va tal, ok. Va tal, ok. Es de, ojala, abajo, ahí ven, jifil, y perfecto. Entonces, es de la segunda persona masculina singular. Ok. Tú me sacaste. Tú me sacaste. Y tú me sacaste. O levantaste. Se traduce sacaste porque es el jifil de ala, de subir. Ok. Entonces, recuerda que el jifil, conjugación jifil, muchas veces tiene el significado de tomar el cal, subir, y hacerlo causativo. Causativo, causativo. O sea, tú me causaste subir, es decir, me sacaste. Ok. Fatal. Me sacaste del hoyo. O sacaste del hoyo, mi vida, a mi vida. Hayay. Mi vida. Hay, así nomás, es vida. Hayay, es mi vida. Oh, Yahweh, mi Dios. Ok. Muy bien. Esto termina este capítulo. Pero vamos a seguir. Vamos a escuchar esto una vez más. Y seguir. Lequits ve harim yaraddi. Ha'aretz beriché ha'va'adi le'olam. Va'ta'al misha'at hayyay, Adonai Elohai. Ve'it'atef alay nafshi et Adonai zaharti. Va'tavoh elecha tefillati el hechal kotshecha. Ok. Una vez más. Ve'it'atef alay nafshi et Adonai zaharti. Va'tavoh elecha tefillati el hechal kotshecha. Vamos a otra vez. Templo de tu santidad. Ok. ¿Cuándo desfallecía? Ok. Ahora estamos llegando a página 302 del libro. Y aquí está el vocabulario nuevo que vamos a ver. Y preguntan, ¿cómo se traduce la bet más infinitivo constructo en 2.8 en español? Ok. ¿Cuándo desfallecía? Ok. Hit o atef. Un verbo nuevo para nosotros que es hit pa'el. Esta conjugación que es muy rara y no muy común y difícil para nosotros todavía. Pero estamos poco a poco acostumbrándonos. Hit. Si tiene hit como prefijo, pueden asumir que es hit pa'el. Ok. Pero cuando ponemos buh en frente de un verbo, normalmente va a comunicar cuándo. Ok. Cuando desfallecía, all I, sobre mí, en español vamos a decir, en mí, nafshi. Ok. Ahora sí, aquí es mi vida. O mi aliento, ¿no? Mi aliento es lo que pasa, lo que desfallece en mí cuando estoy ahogando. Es donde se siente más, es el aliento. Entonces, esto sería otra traducción buena. Cuando mi aliento se acababa en mí. Et Yahweh zaharti. Zahar, recordar, creo que ya conocemos. Yo recordé a Yahweh. Entonces, va, tavo, eleha, tefilati, el hehal, kodsheha. Entonces, esto de buh, ya conocemos buh, y llegó a ti mi oración a tu santo templo. Ok. Muy bien. No vamos a gastar mucho tiempo en esto, porque como les dije, queremos terminar en julio. Y no en agosto. Ok. Pero les animo a estudiar esto un poco más detenidamente en casa, si quieren. Si pueden. Ok. Y ocho. Y ocho vamos a tal vez discutir más en otro, en el miércoles, porque hay mucho que decir aquí. Es cortito, pero muy interesante. Vamos a escuchar. Que es nueve en hebreo. Me chammerim hableshab chasdam ya'azobu. Otra vez. Me chammerim hableshab chasdam ya'azobu. Ok. Mucho que discutir aquí. Primero, nosotros conocemos chamar aquí. La raíz de me chammerim es chamar. Ok. Cuando vemos mem como prefijo, eso debería señalar algo para nosotros. Si vemos esto aquí, es un participio masculino plural en la conjugación piel. Ok. Cada vez que ven mem más schwa como parte de una conjugación de un verbo, pueden siempre asumir que es un piel participio. Ok. Entonces, los participios recuerdan que pueden hablar, se pueden usar como sustantivos también. Y aquí se está usando como sustantivos. Practicantes. Aquí tiene practicantes. Bueno, yo no sé. Practicantes no tienen nada que ver con chamar. ¿Llamar qué significa? Talmidim. Guardar. Gracias. Guardar, cuidar o vigilar. Ok. Gracias, Arnulfo, también. Ok. Entonces, guardianes. Guardianes sería mejor aquí. Guardianes o vigilantes. Guardadores o los que cuidan. Guardadores. Guardadores. Sí, guardadores o los que cuidan. Ok. Los que cuidan. Ok. ¿Qué es lo que cuidan? Hablé, 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 chav. Hablé, chav. Nosotros conocemos ya el nombre de este Abel, ¿no? En hebreo es Hebel, ¿no? Hebel, ¿no? Hebel es lo que repite una y otra vez el autor de Ecclesiastes. Ecclesiastes siempre está diciendo, Hebel es esto y Hebel es el otro. Todo es Hebel. Hebel tiene muchas traducciones, así que tenemos que mirar qué tiene el léxico. Ok. Aquí, si entramos en Shokel, vamos a ver que Hebel es como un soplo, viento, suspiro. Pero yo agregaría humo. Humo es Hebel, ¿no? El humo aparece un momento y luego se va. Desaparece. Muy pronto. Es algo que no se puede agarrar, ¿no? Como la irrealidad, vanidad, ilusión, fantasma. Ok. Y luego, punto y coma, ídolo. Ok. ¿Por qué? Bueno, si bajamos aquí, vemos que el último significado aquí ponen como nombre o título despectivo dado a los ídolos. Hermana Viviana y yo estuvimos mirando en Deuteronomio 32 el otro día este poema que también usa Hebel allí en ese sentido. Entonces, aquí tenemos lo que opina Shokel, que también Jonás 2.9 está usando Hebel en ese sentido. Un título despectivo para un ídolo. Llamar a un ídolo vanidad o un soplo nada más, pues es despectivo, ¿no? Entonces, volviendo, eso es algo constructo, ¿ok? Vanidades o soplos de, porque termina con ser ello, hablé, shav, vaciedad, ¿ok? Que es una buena glosa aquí, vaciedad o nada, de nada, soplos de nada. ¿Qué es shav? Shav, si vemos en el léxico aquí, shav es lo que aparece en los diez mandamientos, ¿ok? En los diez mandamientos, vemos en el mandamiento tres, que no, literalmente en hebreo, no levantarás el nombre de Jehová tu Dios, o no cargarás a shav, ¿ok? La shav, preposición le, más shav, entonces no levantarás el nombre de Jehová tu Dios a nulidad, nada, vacío, vaciedad, y luego aquí tiene otra vez también engaño, falacia, mentira, etc. Ok, entonces, pero lo más común es, lo primero siempre es lo más común, nulidad, nada, vacío, ¿ok? Lo más básico de este significado, vacío, bajando aquí, no vale la pena, ok, inútil, ineficaz, vanidad, ok. Ok, entonces, palabra de, o hablar, diber, hablar, shav, es decir mentiras, porque estás diciendo algo vacío, ¿no? Una mentira es algo, es una palabra vacía en ese sentido, porque está vacía de la verdad. Muy bien, tener visiones falsas, ok, o vacías, porque no tiene sustancia de verdad. Ok, y ya llegamos aquí como adjetivo, javle, aquí está nuestro amigo, javle, shav, ok. Recuerdan que el guión aquí siempre se refiere a la palabra en discusión, shav, ídolos vanos, Jonás 2.9, es lo que él opina. Ahora, lo que yo pido que piensen, estén meditando, porque ya se nos acabó el tiempo, es cómo piensan que sería lo mejor para traducir esto. Los que guardan soplos vacíos, o algo parecido, o traducir el significado directo, ok, o algo intermedio. Yo les voy a decir que no hay ninguna versión en inglés de 50 versiones que he mirado, que traducen esto literalmente, como soplos o vanidades vacías, o soplos de nada. Para dar al lector el sabor despectivo y poético. Esto es una forma muy poética, muy creativa de insultar a los ídolos. Pero si decimos ídolos nada más aquí, o ídolos vanos, vamos a perder algo del significado, algo del poético, algo de la creatividad hebrea aquí. Entonces, la pregunta para meditar hasta el miércoles es esto. ¿Qué opinan? Y luego lo vamos a discutir. De cómo traducir esto. Los que guardan, o los que... También la otra pregunta es, ¿cómo traducir chamar aquí? Los que guardan estos ídolos, estas vanidades, o los que... Adoran. Que vamos a ver que muchas traducciones siguen, confían, adoran, veneran, confían. Que realmente no es el significado de chamar, pero lo están acomodando a la interpretación de ídolos aquí. ¿Qué opinan?